A la redacción de Enlace Noticias, un padre angustiado hace llegar este video pidiendo la autorización de su EPS Comeba para la intervención urgente que requiere su hija. La niña la tiene que ver un ortopedista pediátrico, lo cual la clínica no cuenta con ello. Yo le pido a la entidad Comeba que por favor se ponga la mano en el corazón y me colabore agilizando la remisión de la niña para que me la pueda ver un especialista y así poderle hacer la cirugía. La niña no se aguanta ya los dolores, son cinco días aquí en la clínica. Me la tienen con analgésicos para el dolor, pero necesita la remisión para que le puedan hacer la cirugía. Como este hecho, son repetidos los casos que se reclaman con urgencia y angustia por parte de usuarios de EPS la atención médica requerida.